para paliar un poco esta pandemia. También llamar a la paciencia, a la tolerancia y a la convivencia en paz de todos los bolivianos. Sabemos que ahora la mejor manera de contrarrestar el coronavirus es mantener la distancia social. Llamar a todos los bolivianos a la solidaridad y que se apoyen unos a los otros y nos cuidemos unos a los otros. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bien, son momentos entonces en los cuales se está entregando estos equipos que no solamente son respiradores, sino también hay insumos de bioseguridad. Se ha recalcado, por ejemplo, que ya en Beni existen cuatro respiradores, pero que ahora, más bien dos, con estos otros dos que se está entregando, van a ser cuatro en total. Aquí está también una de las autoridades muy importantes, Mohamed Mostajo, hace uso de la palabra. Escuchemos. Para hacer los diagnósticos correspondientes. Ahora sabemos que el departamento del Beni ha sido tradicionalmente olvidado, no solamente en el sector salud, sino también en la parte de carretera. Entonces la estrategia con el Beni ha sido un poco distinta. Donde en vez de centralizarse un solo laboratorio en Trinidad, se están armando al menos tres laboratorios en el departamento. Es decir, uno en Trinidad, uno en River Alta, uno en Ranabaquia. Esto nos va a permitir hacer un número muy similar de pruebas en todo el departamento, pero de una manera descentralizada. Entonces, al Beni se le está dando tres laboratorios, en este caso de las máquinas GeneXpert, que son exactamente de la misma fiabilidad que los termocicladores, que pueden correr entre 40 y 50 pruebas vía cada una de ellas. Es decir, en el departamento del Beni estuvíamos corriendo 150 pruebas por día. Verso en otros departamentos donde estamos centralizando todo en un termociclador, que de nuevo tiene una fiabilidad muy similar, y donde se pueden correr 180 pruebas por día. Es decir, el Beni va a tener la misma capacidad que los otros departamentos, solamente que de una manera descentralizada, tomando en cuenta la geografía grande del departamento y la carencia de carreteras óptimas, que ha sido un legado que hemos obtenido. Espero que el pueblo de Beni entienda, tenga confianza en nosotros, estamos trabajando. Hoy día estamos entregando el primer ventilador también al país, 65 ventiladores la próxima semana. En dos semanas y media más están llegando aproximadamente 145 adicionales y estarán siendo repartidos así hasta llegar a 539 que ha comprado el Estado boliviano, de los cuales aproximadamente 40 vendrán al Beni. Estos deben ser después repartidos por el CEDES aquí. Bueno, ¿por qué todavía en el Beni no se están haciendo pruebas? Esto tiene que ver por dos motivos. Primero, los equipos ya han sido entregados, la infraestructura está siendo armada, no teníamos los laboratorios en de ponerlo, la estamos terminando. Al mismo tiempo, se han pedido ya los cartuchos de pruebas y reactivos necesarios para estas máquinas GeneXpert al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PENUX. El 22 de marzo, estas pruebas fueron aprobadas a nivel mundial. El mismo 22 de marzo, el Estado boliviano colocó una orden de 200.000 kits de reactivos GeneXpert. El 30 de marzo, se creó el primer cartucho comercial para el mundo entero. Bolivia está en una lista de espera, somos uno de los primeros países de las listas de espera y esperamos en las próximas semanas el PENUX haga la entrega de los cartuchos correspondientes. No les puedo dar una fecha exacta, estamos esperando. El momento que lleguen serán traídos como manera prioritaria a los departamentos como Beni y Pando, que es donde la estrategia va a ser a través de las páginas GeneXpert. Espero con esto haber podido aclarar todas las dudas correspondientes. Muchas gracias. Son 250 pruebas que se van a desarrollar de manera autónoma ya en este distrito del país. Pero también se ha informado del arribo de respiradores, de ventiladores para Bolivia. Son 530 que van a llegar a nuestro territorio, primero 65, luego 145 y así sucesivamente. 40 de estos respiradores van a ir a Beni. Y en otra información, autoridades destacan la labor de los efectivos policiales. Pero en este momento...